Hola, hola mis queridos amiguitos, bienvenido a un nuevo video, ya saben con quién, con la señora Marianita. Hoy voy a conocer a mi nietito. Bueno, el día de hoy tocó madrugar, salimos a las 4 de la mañana, pero ya llegamos a no sé a dónde, ya ha sido la bajada del torneo, una neblina, pero Diosito, ni cómo venir rápido, ahí nos demoramos mucho, nos demoramos, por eso no llegamos breve, y así es que ya estamos viniendo, igual los señores de tránsito, dejen de estar molestando en el camino, no dejan venir tranquilo, cada rato toca estar parando ahí, no dejan venir breve, breve, ya ahí nomás digo mejor, de ganita me va a dar colerín, ya estamos a minutos de llegar a Durán, ya, pero más allá en Guayaquil vive mi nieto, y así es que yo no vine con las manos vacías, ni alguna cosita vivo, si es que vine traiendo unas frutitas que cogí, ahí en el campo donde yo vivo hay frutas, de lo que yo tengo, eso vine traiendo, para que coma, para la mamá que siente leche, para que esté fuerte, mi nieto viene traiendo, machica viene traiendo, una zanahoria blanca, también vine traiendo, y unas hierbitas también para estar haciendo, agüita aromática, que eso es bueno para la que hizo ella, para tener a su hijo, por eso también vine traiendo eso, y también traje unos huevitos, también traje la gorrita que tejí, ¿se acuerdan? que estuve tejiendo las gorras de hojas, eso también traje, todo vengo traiendo, porque atrás está en la cajuela, y así es que ya estamos cerca, ya mismo, a minutos de llegar estamos ya, y así es que velen así, que ya llego y hago con él la gorra, verán también. Y ya estoy cerca del destino, ya falta un poquito, nada más, ya falta un poquito, mucho control, oigan, no dan tanto control, uno pasa aquí, cada rato parando, parece ya bus provincial, haciendo paradas, seis paradas siquiera hago, oigan, no sean así, no sean más cosas, bueno, ya falta como unos 15 minutos, así que, vamos, vamos, acelérale, y a qué hora llegamos, pues ya, ya estamos en Guayaquil, y ya estamos cerquita de llegar unos minutitos, no más, falta tres cuadras, no más es que eso, y ya voy a conocer a mi nieto. Bueno, y llegado ya a la casita de mi nuera, que es Delia, y así es que voy a visitar a ella, voy a disfrutar las cositas que viene traiendo, y aquí está, usted vea, ya sabía que no tengo muchas gallinitas, aún tan poquitas, no más de eso, le vengo traiendo un poquito. Y le ha traído lo que me recomendó el doctor, porque el doctor me ha mandado a comer full, güey. Vea, ya le vengo a traerlo, como que adivinado, y ahí también traigo una de esas hierbitas, que es buena, que es la hoja de zanahoria blanca, con esto, toma, poniendo la cortita de sangre de grado, se toma, y entonces, aquí están unas frutitas en el cajón, que están unas peras, y aquí también traje la fruta de la comida de la zanahoria, Ah, ya, de zanahoria blanca. Sí, hay que comer usted, y aquí le puse también la machica, y aquí con las ropitas también, y aquí también la gorra, que te filo. Ay, ya, ahora sí ya le voy a probar. Claro, ya le vamos a probar, y así es que sí, vengo a que disculpen, no tengo más para traer más cosas. No, más bien, muchas gracias. ¿Y qué tal, mi juez, cómo ha estado? Bueno, yo ahorita, gracias a Dios, ya como me ven, pues ya estoy paradita, ya estoy un poquito más hablando, porque anteriormente los primeros días he estado un poquito pinchado, entonces, ya ahorita, gracias a Dios, ya estoy, ya no hay recuperación, gracias a Dios, ya estamos bien, ya. Ya, ya, Dios, yo es lo que estaba pidiendo a Dios, que se componga. Sí, pero gracias a Dios, ya estoy bien, ahorita sí ya estoy, un poquito a poquito, pero recuperamos, ya. Y ahora sí, aquí el conocer a mi nietito, ¿en dónde está? Ya le traje la gorrita que te tiene. Ahí está. Ya, ahora sí, entonces ha llegado el momento de que lo conozco, y ahora ya está en el cuarto, está dormiendo, ojalá que se quiera levantar. ¡Ay, qué hermoso, qué lindo, mi niño, precioso! ¡Ay, qué hermoso! El poco de allá, ojalá que no sienta nada. No siente nada. ¡Ay, de qué? ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! ¡Ay, qué lindo, ha puesto la gorra, que está un poquito muy grande, pero ya se va a crecer y va a quedar... ¡Qué hermoso el bebé! ¿No siente nada? Nada, lo siento, está dormido. ¡Ay, de aquí se ha ido para allá, estaba bien el dormir así. ¡Ah! ¡Qué lindo, ¿por qué no me regaló la niña? Otra, mi mamá también me dice lo bien. Usted tenga otro y yo me llamo, y yo me duermo así como un bebé con él. ¡Qué lindo! Así sabe estar, que es quito. ¡Ay, qué lindo! Vean, llegó el día de hacerle poner las gorras de boca, vean, y otras ropitas también. Y así es que ustedes sigan viendo. Y no llora mucho. No, nada. ¿Está tranquilito? Ajá, así como está. Solamente llora cuando le tienen que, cuando quieren que le cambie de pañal. No ves que él se hace, se sucia, entonces ahí no más llora, porque se fastidia. Se fastidia cuando está sucio. Entonces ahí es lo único que llora. Y cuando tiene amor, nada más. Está sanito. Ajá, de ahí gracias a Dios no me ha salido chillón. Dormilón, sí. Dormilón, no sé papá, pues no ves a la una, sabes dormir. Igualito ha salido, vean. O sea, dormilón sí me ha salido. Porque ahí ya no, 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 no chilla, no chilla. Para que se chille, sino chilla. Ya que se sane usted, ya ahí sí. Ya ahí sí, ajá. Ahorita siento como que no puedo hacer mucho por hacer... Ajá. No, pues no puede hacer nada, mío. Ajá, entonces es... Ay, llegó el día de estar marcadito. Un día... ¿Qué fecha es ahora? Eh, cinco. Un cinco de diciembre y si yo debo estar marcadito, amigoja. Bien dormido. Bien dormido está. Como un pollito está dormido. Y así sabe tener, eso porque tiene el guante, nomás no le agarra de la voz. Porque agarrado sabe tener. Y riendo, está bien. Está sintiendo, dice, una abuela he tenido. Dice, ve, cuando venga para donde mí, verá como ha de faltar el bebé allá. Las niñas han de coger, han de llevar. De aquí para allá va a andar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! ¡Ja, ja, ja! Se está riendo. ¡Ja, ja, ja! Así sabía cuidar yo a mi rome cuando era así, tiernito. Y bien dormidón era cosa que tenía los ojos bien hinchados. Y hasta ahora casi así mismo es, que duerme hasta la una. Y ahora ya tiene a su bebé, no sé cómo, qué también irá a hacer, no sé. Pero como ya está viejito, ojalá piense. O ambos quedarán dormidos, ambos, no sé. Quedarán dormidos hasta la una de la tarde. No le mandará ni a la escuela. Pero era abuelo para subir a los árboles. ¡Ay, ya sí! Como mono subía a los árboles. Yo quería cuerear porque es vago, no hace nada. Ya se va a estar en la punta del árbol. Así mismo le quería responder. ¡Ja, ja, ja! Se ríe. ¡Se ríe! ¿Qué están hablando a mi papá? Ya lo tengo. Ya lo voy a defender, díselo. Y bueno, y he conocido a mi nietito. Ya estoy amarcadito. Vean nomás ustedes. Delen así. Ahora no puedo alzar la mano así. Yo voy a seguir haciendo más vida. Y Diosito dando gracias a Dios. La elbeta ha estado bien. Antes ha salido bien. No ha estado mucho complicada las cosas. Está bien el bebé. Ella también. Que ya le vine a conocer. Y así es que ojalá les haya gustado este videíto. Que Diosito les cuide. Les bendiga de donde quiera que estén viendo. En donde quiera que estés. Que Diosito les bendiga a todos. A todos. Que Diosito les dé más salud. Más vida. Y así es que Dios le pague. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Y así es que Diosito les bendiga a todos. Gracias.